Agradezco muy sinceramente el que estéis hoy aquí, en Madrid, en esta calurosa mañana de julio, atendiendo la llamada efectuada por el Consejo General de la Abogacía. Somos los responsables del gobierno de los 83 colegios de abogados de España, de carros y diputados de juntas de gobierno y de los consejos autonómicos de la abogacía. Hoy, representamos a más de 250.000 colegiados. Queremos expresar a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores que rechazamos la regulación que se pretende hacer del turno de oficio y de la justicia gratuita. Hemos entendido que en esta ocasión veníamos a defender algo tan importante como es el turno de oficio y la justicia gratuita. Y por eso hemos decidido ponernos nuestra ropa de trabajo sin condecolaciones, simplemente la toga negra. Y nosotros hoy hemos defendido a la abogacía, hemos defendido al turno de oficio, pero en definitiva a quien hemos defendido es a esa tercera parte de los ciudadanos que carecen de recursos económicos y que si no fuese por la justicia gratuita no tendrían derechos. Cambia el modelo y cambia el espíritu de la justicia gratuita. Pasa de ser un servicio público como es ahora a ser un servicio semipúblico, porque viene a depender económicamente de tasas judiciales. La justicia es el derecho de todos, fundamental, por el cual se hacen valer todos los demás. Es decir, si no hay justicia uno no puede reclamar porque no recibe otros servicios como educación. Es básico y fundamental. No se puede establecer que a un ciudadano de Madrid se le pueda designar un abogado de oficio de Las Palmas, de Bilbao, de Málaga, de Córdoba. Es absolutamente necesario que el ciudadano tenga un abogado de oficio en su localidad, porque el ciudadano, que es beneficiario de justicia gratuita, no tiene medios para costearse un desplazamiento. Ni el abogado del turno de oficio recibe una compensación económica como para que pueda desplazarse hasta otra ciudad. Eso es un disparate. Toda la abogacía española tiene la misma opinión en cuanto a este proyecto. Es una opinión unánime que este servicio es fundamental, que este servicio se tiene que garantizar públicamente y se tiene que mantener como está porque funciona. Y habíamos organizado unos paros parciales que no afectaran a derechos fundamentales para el 30 de julio y para el 10 de septiembre. Es obvio que no se va a aprobar la ley en julio, se aprobará probablemente en septiembre y hemos decidido, la permanente del Consejo ha decidido esos paros, suspenderlos de momento y en septiembre continuaremos con todas las acciones que consideremos necesarias para tratar de conseguir que esta ley tan retrógrada y tan perjudicial para los ciudadanos no llegue a aprobarse. Abramos un periodo de diálogo con respecto a los siete u ocho puntos que quedan pendientes de resolver y resolvemos por lo menos básicamente los problemas que en este momento no son verdaderas líneas rojas que la abogacía no puede traspasar. Por tanto, nosotros estamos abiertos al diálogo. Es decir, nos tendrán enfrente y continuaremos pidiendo ayuda a aquellos que pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad. Nosotros no podemos e intentaremos actuar con la razón. Ellos tienen la fuerza, nosotros tenemos la razón.